Hace muchas noches que no puedo dormir Solo pienso en algo que se tocó oír Y ahora cantando te lo voy a decir En la red social la conocí Un par de palabras hicimos fin Y ahora cantando te lo voy a decir En la red social la conocí En la red social la conocí En la red social la conocí Y ahora que estás junto a mí No te pienso dejar ir Y ahora que le digo a mi bebé solará Que puedo por verla y por tocarla Que sin ella no se lo hará Y ahora todo se lo voy a decir En el amor de una venezolana Gracias por ver el video